Tiempo de valses, el tiempo hace atrás Donde hacerlo de siempre es volver a empezar Donde el mundo se para y te observa girar Tiempo de valses, el tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar Es tiempo en inspirar Pésame en tiempo de valses, dos veces, dos veces Sin parar de bailar Hace este tiempo de valses, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás No termine jamás Tiempo de valses, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Hace este tiempo de valses, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de valses, empleamos los dos Dibujando en el suelo de un viejo salón Con tres pasos de baile, una historia de amor Es tiempo y es en fin Mi tiempo de valses, un, dos, tres, un, dos, tres Mi tiempo de valses, un, dos, tres, un, dos, tres Para ti Mi tiempo de valses, un, dos, tres